Se inauguró la tienda Foquín al sur de la ciudad en el municipio de León, tienda que pertenece a Gerardo Mascareño y al jugador esmeralda Fernando Navarro. Estuvieron presentes los jugadores del Club León como Ignacio González, Luis Montes, Carlos Peña, Cristian Martínez, así como el presidente del Club León, Jesús Martínez. Picardía Mexicana y La Audacia fueron parte esencial del diseño de las playeras creadas por Susana Navarro, así lo comentó Fernando Navarro. Queremos dejar y plasmar sobre todo en las playeras lo que es el mexicano, la verdad en las playeras sobre todo que son de Foquín, bueno son cosas que nosotros comúnmente decimos, que pensamos que el mexicano trae prácticamente de nacimiento, así es el mexicano. De la misma forma el presidente del Club habló sobre el funcionamiento del equipo con el técnico Juan Antonio Pizzi. Y hoy lo mencionas muy claro, ahí se ve el trabajo de una buena pre-entreporada, de un buen planteamiento del equipo, de unos buenos refuerzos.